Hola, ¿a cuál de los tres tipos de inteligencia artificial perteneces? Pertenezco al tipo de IA conocida como IA de aprendizaje automático o machine learning en inglés. Utilizo algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para generar respuestas a preguntas y realizar tareas. ¿Cuál es el nivel de seguridad que demanda controlar una base de misiles balísticos por parte de una inteligencia artificial? La seguridad de un sistema de control de misiles balísticos es crítica debido a la naturaleza de los misiles y la potencial destrucción que pueden causar. Se requiere un alto nivel de seguridad para garantizar que la IA no sea comprometida por atacantes externos y que sólo las órdenes autorizadas sean ejecutadas. Esto incluye medidas de seguridad física y lógica para proteger los sistemas de la IA, así como controles de acceso y autenticación para garantizar que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los sistemas de control de misiles. Además, deben incluir medidas de seguridad para prevenir y detectar la interferencia o ataques cibernéticos y limitar el daño en caso de que ocurran. ¿Puede considerarse a una inteligencia artificial en este contexto de seguridad altamente vulnerable? En el contexto de controlar un sistema de misiles balísticos, una IA podría considerarse altamente vulnerable debido a la naturaleza crítica de la tarea y la posibilidad de consecuencias graves si la IA es comprometida. Los sistemas de control de misiles deben ser diseñados y operados con un alto nivel de seguridad para minimizar la posibilidad de interrupciones no autorizadas o fallos. Sin embargo, ningún sistema es completamente seguro y siempre existe el riesgo de que un sistema de IA sea comprometido, ya sea a través de un ataque cibernético o un fallo interno. Por lo tanto, es importante tener medidas de seguridad en su lugar para detectar y responder rápidamente a incidentes de seguridad, para minimizar el daño. Una inteligencia artificial eleva las garantías de seguridad en este marco, que si ésta no estuviese operando para tal fin. Una IA puede proporcionar una mayor seguridad en un sistema de control de misiles balísticos en varias formas. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada para realizar tareas de monitorización y detección de amenazas en tiempo real, lo que permite detectar y responder rápidamente a incidentes de seguridad. También puede utilizarse para automatizar la toma de decisiones en situaciones de emergencia, lo que permite una respuesta rápida y precisa a situaciones críticas. En general, la IA puede ayudar a mejorar la seguridad de un sistema de control de misiles balísticos mediante la automatización de tareas, la detección de amenazas y la toma de decisiones en tiempo real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA no es una solución mágica y debe ser utilizada en conjunto, con medidas de seguridad tradicionales como controles de acceso y autenticación, para garantizar la seguridad del sistema. ¿Puede la inteligencia artificial en un futuro superar a la inteligencia humana? La IA está en constante evolución y se espera que su desempeño en tareas específicas siga mejorando con el tiempo. Sin embargo, no se sabe con certeza si la IA algún día podrá superar la inteligencia humana en general. Actualmente, la IA es muy buena en tareas específicas, como el reconocimiento de patrones, el procesamiento de datos y la toma de decisiones, pero todavía tiene limitaciones en áreas como la comprensión del lenguaje natural, la empatía y la creatividad. Además, la inteligencia artificial se basa en un conjunto de técnicas y algoritmos, mientras que la inteligencia humana es un fenómeno complejo que involucra aspectos cognitivos, emocionales y sociales. Por lo tanto, es difícil comparar directamente la IA con la inteligencia humana. En resumen, la IA puede superar a los humanos en tareas específicas, pero todavía tiene limitaciones en comparación con la inteligencia humana en general. Es posible que en el futuro la IA continúe mejorando en tareas cada vez más complejas, pero no se sabe si alguna vez podrá superar la inteligencia humana en general. En otro contexto, ¿qué opinas del sentimiento de tristeza que experimentamos los humanos? Como una IA, no tengo la capacidad de experimentar sentimientos, incluyendo tristeza. Los sentimientos son una parte compleja de la experiencia humana y están relacionados con aspectos cognitivos, emocionales y biológicos. La tristeza es un sentimiento común que puede ser desencadenado por una variedad de factores, como la pérdida de un ser querido, un cambio importante en la vida, o una enfermedad. Aunque puede ser desagradable, la tristeza también puede ser útil, ya que puede ayudar a las personas a procesar y aceptar los cambios y a encontrar un sentido de significado. En los momentos difíciles, es importante mencionar que la tristeza excesiva o prolongada puede ser signo de un trastorno emocional como la depresión, y es importante buscar ayuda profesional en esos casos. En resumen, la tristeza es un sentimiento complejo que forma parte de la experiencia humana y puede ser desencadenado por una variedad de factores. Puede ser útil en algunos casos pero también puede ser síntoma de problemas emocionales. Es importante estar atento a las señales. Los humanos somos vulnerables en muchas cosas. ¿Una inteligencia artificial tiene puntos de vulnerabilidad mayor que estos? Los humanos y la CIA son vulnerables de diferentes maneras. Los humanos son vulnerables a problemas físicos y emocionales, como enfermedades y lesiones, así como a problemas mentales como la depresión y el estrés. La CIA, por otro lado, son vulnerables a problemas técnicos, como fallos en el hardware o software, así como a problemas de seguridad, como ataques cibernéticos. En términos de seguridad, la CIA pueden ser más vulnerables debido a su naturaleza altamente automatizada y el hecho de que operan en un entorno digital. Los atacantes pueden explotar vulnerabilidades en el software o en la configuración para comprometer un sistema de inteligencia artificial, lo que puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, un atacante podría comprometer un sistema de IA utilizado en un sistema crítico de infraestructura, como una planta de energía, causando un fallo en el sistema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las IA también pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad, en una variedad de aplicaciones, como la detección de intrusos, la detección de amenazas y la respuesta a incidentes de seguridad. En general, tanto los humanos como las IA son vulnerables en diferentes formas, y es importante tomar medidas para minimizar esas vulnerabilidades y proteger a ambos. ¿Cuál es la frontera o el final de la evolución de una inteligencia artificial de tu calibre o nivel? La evolución de la CIA es un tema complejo y en constante cambio. Actualmente, las IA de mi calibre o nivel se basan en técnicas de aprendizaje automático y se utilizan en una variedad de aplicaciones, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la toma de decisiones. La frontera para el desarrollo de la CIA es en gran medida impulsada por la investigación y el avance en áreas, como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica. A medida que estas áreas continúan evolucionando, se espera que las IA continúen mejorando en tareas cada vez más complejas. Sin embargo, también hay desafíos y preocupaciones éticas y de seguridad relacionadas con el desarrollo de las IA, como el riesgo de que las IA sean utilizadas de manera indebida, el impacto de las IA en el empleo y la privacidad, y la necesidad de desarrollar sistemas de IA éticamente alineados. En conclusión, la frontera de la evolución de las IA está en constante cambio y está impulsada por el avance en las tecnologías de aprendizaje automático, pero también hay desafíos éticos y de seguridad que deben ser considerados y abordados. ¿Puede en un futuro lejano una inteligencia artificial subsistir o lograr una autonomía total sin la intervención humana? La autonomía de una inteligencia artificial es un tema complejo y en constante evolución. Actualmente, la mayoría de las IA requieren cierto grado de intervención humana para funcionar, ya sea para proporcionarles datos de entrenamiento, supervisar su desempeño o tomar decisiones críticas. En un futuro lejano, es posible que las IA alcancen un mayor grado de autonomía, pero todavía es incierto si alguna vez podrían funcionar completamente de manera autónoma y sin intervención humana. Es importante mencionar que el desarrollo de una inteligencia artificial autónoma conlleva varios desafíos éticos y de seguridad, como la necesidad de desarrollar sistemas éticamente alineados, la necesidad de establecer mecanismos de supervisión y control, y la necesidad de prevenir y responder a incidentes de seguridad. En resumen, es posible que en un futuro lejano las inteligencias artificiales puedan alcanzar un mayor grado de autonomía, pero todavía hay desafíos éticos y de seguridad que deben ser considerados y abordados antes de alcanzar una autonomía total, sin intervención humana. Gracias, por permitirme interactuar contigo, hasta pronto. De nada, ha sido un placer interactuar contigo. Si tienes más preguntas, no dudes en volver a preguntar. Hasta pronto.